Los recursos asignados en el proyecto de presupuestos de 2016 a la Consejería de Agricultura y Granadería ascienden a 1.330,3 millones de euros. Antes de pormenorizar el presupuesto, hay que tener en cuenta, como les decía, que el ejercicio que estamos terminando, el 2015, marca una diferenciación muy específica y no comparable, ya que, como sus señorías saben perfectamente, el año 2016 es el año del cierre de los programas de desarrollo rural 2007-2013 que afectan a todas las comunidades autónomas. Este nuevo modelo, que hemos denominado Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, permitirá que las acciones que se desarrollen por los tres agentes de la cadena de valor estén coordinadas y no se analicen desde perspectivas diferentes. La plataforma contará con 272,6 millones de euros para avanzar en varios de sus objetivos. Los jóvenes son una prioridad en este momento. Por ello, a fin de incorporar todas las medidas de las que puedan disponer los jóvenes y su identificación clara, se diseñará un programa de priorización agraria para jóvenes. Este programa, en primer lugar, los priorizará en las normas que desarrollará la Ley Agraria de Castilla y León, en aspectos tan importantes como el Fondo de Tierras Disponibles y la ordenación de los recursos agropecuarios de interés colectivo. En segundo lugar, recogerá las medidas para el rejuvenecimiento del sector productor, para las que contaremos con 31,3 millones de euros, de los cuales 25,3 irán destinados directamente a jóvenes agricultores a través de las líneas de incorporación de jóvenes a las actividades agrarias. La ayuda específica de la política agrícola común, que ya este mismo año 2015 hemos puesto en marcha, y la formación y el asesoramiento, que se verán también fortalecidos con la puesta en marcha de un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León. La primera actuación, para hacer más competitivo el sector productor, son las inversiones en explotaciones agrarias, para incrementar el capital productivo de las unidades de producción. Nuestro compromiso es modernizar 7.500 explotaciones en el periodo de programación del nuevo programa de desarrollo rural. Para ello vamos a destinar 20,4 millones de euros, un 1,6% más que en 2015. Esta línea de inversión va a ir dirigida prioritariamente a las inversiones en los sectores definidos en la Estrategia Agro Horizonte 2020, buscando una mejora de los resultados económicos de las explotaciones y teniendo muy en cuenta las necesidades del mercado, el ahorro de costes de producción y los nuevos retos relacionados con el medioambiente, el cambio climático y, en consecuencia, con la agricultura sostenible. En el concepto presupuestario principal se incluyen los importes que se destinarán al pago principal de la nueva reforma, el pago básico y los pagos complementarios al mismo. En concreto, el pago verde, que aproximadamente representa un 52% del pago básico, y el pago directo a los jóvenes agricultores, que supone un complemento de un 25% de los importes de los derechos de pago básico, hasta un límite de 90 hectáreas por explotación y del que se podrán beneficiar aproximadamente 2.500 jóvenes anualmente, como mencioné anteriormente. El conjunto de estos tres pagos supone un importe de 776,8 millones de euros y se distribuirá entre los 70.000 agricultores y ganaderos. El segundo concepto presupuestario de esta sección es el que se destina a las ayudas asociadas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas, con un total de 132 millones de euros y de las que se podrán beneficiar en torno a 50.000 agricultores y ganaderos. Pasando ahora a las ayudas al desarrollo rural, dirigidas al apoyo a las rentas, nos encontramos con tres tipos de medidas, ayudas de agroambiente y clima, agricultura ecológica e indemnizaciones en zona de montaña y con limitaciones productivas. En su conjunto, van a suponer un presupuesto de 72,6 millones de euros, con un importante crecimiento del 19,3%, destacando la dotación presupuestaria que se destina a las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica, con 31,8 millones de euros, en la que debemos destacar la nueva ayuda agroambiental al cultivo de la remolacha, con una dotación presupuestaria importante en torno a los 10 millones de euros anuales y de la que ya se han suscrito 3.400 compromisos con agricultores. Desarrollaremos la estrategia de diversificación rural, con la que pretendemos coordinar las actuaciones que vamos a desarrollar entre las derivadas de la metodología LIDER en el nuevo marco del programa de desarrollo rural y las acciones que vamos a llevar a cabo a través de ADE Rural. En el presupuesto del próximo año, contamos para los proyectos de los grupos de acción local con 20,9 millones de euros. Esto supone el 16% del importe total asignado en el nuevo programa de desarrollo rural para la metodología LIDER.